...y secuestro. Y Lady Vingri Chorrillos presentó a un presunto violador quien le da una banda de asaltantes de restaurantes. La nota es de Genaro Bernedo. Tiene 32 años de edad, su mujer está embarazada y además tiene un niño de 8 años. Pese a todo ello, este sujeto ha sido capturado porque habría violado sexualmente a varias menores de edad. Se trata de Jorge Luis Reyes Chávez, un sujeto que ha venido cometiendo hechos delituosos contra la libertad sexual. Para esto, usaba las redes sociales y contactaba a niñas entre 13 y 15 años. Las citaba por internet, las convencía para ir a fiestas y luego para tener relaciones sexuales que grababa para extorsionarlas. Yo le propuso ir a perrear nada más. Yo me propuso que diera un dinero. La segunda vez, yo tengo 32. ¿Tiene familia? Una señora que tiene 8 meses de embarazo y un hijo de 8 años. Tenía la modalidad de captar a estas chicas lo que es una parte de San Juan de Miraflores, Vía María y Pamplona. Pero él vive en Atemitarte. ¿Cómo le contestaste a la menor? No, por el Facebook. ¿Se diría que era una menor? No, o sea, yo busqué y dije que era hipoteca para ir a pratear. Cuando yo le vi en la moto y para ir al hotel y le vi a ella, yo me di cuenta que ella estaba, o sea, no quería. Jorge Luis Reyes Chávez era conocido en las redes sociales como El Perreador porque su espacio virtual era El Show del Perreador, pseudónimo con el que atraía a sus víctimas para infringir los delitos contra la libertad sexual y extorsión. ¿Sería una parte fuera chibolita? Otra importante captura de los agentes de la Divincri Barranco Chorrillos es la de este sujeto, conocido en el mundo delictivo como El Arnold. Estamos hablando de Arnold Manuel Farzán Rodríguez, quien es parte de una banda acá en Chorrillos que definitivamente teníamos conocimiento que se dedican a los asaltos, a raquetear, como ellos llaman, y a salir por la ciudad en dos motos de dos personas y con armas de fuego. A sus 22 años, este sujeto pertenecería a la banda delictiva Los Derroteros de Chorrillos, asaltantes de restaurantes que realizaron su último atraco en este chifa, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Paseo de la República en Chorrillos, delito que para el alias Arnold sería su modo de vida. Tenemos conocimiento por los antecedentes policiales que han tenido los ingresos al penal ya, con esta misma modalidad de robo agravado con arma de fuego. En las próximas horas, ambos sujetos serán puestos a disposición del Ministerio Público.